Gracias Jorge, bueno, atención pacientes de tiroides, investigaciones recientes han demostrado que una prueba podría ayudar a determinar la necesidad de yodo. Para orientarnos al respecto, con nosotros está el doctor Iván Paz, naturópata, que le damos los buenos días. Gracias doctor por siempre acompañarnos y estar por acá. Y esto está bien vigente porque nosotros mismos hemos reportado que hace días fue operada la presidenta de Argentina por unos nódulos que se identificaron en su tiroides. Lamentablemente, ¿verdad? Sucede que removieron la tiroides aunque ella estaba bien de ello, pero bueno, eso es otra cosa. Realmente es porque en Argentina posiblemente todavía no tienen este tipo de prueba para saber cuándo es que necesita la tiroides realmente yodo nutricional. Nosotros creemos que con un poquito de sal yodada ya tenemos todo resuelto. Eso no es verdad. Lo que se demuestra es que la mayoría de nosotros tenemos deficiencias de yodo, pero necesitamos una prueba para saber cuánta deficiencia y también la misma prueba nos va a indicar que no tengamos exceso. ¿En qué consiste exactamente la prueba y cuáles son los peligros que están asociados a la deficiencia de yodo? Muy bien. La prueba se llama la prueba de saturación de yodo. Se le da a la persona a que tome su orina, que deposite su orina prácticamente en un vaso como este. Y entonces viene un frasquito donde se va a depositar una botellita y luego se toma las tabletas que es de yodo natural, yodo nutricional. Que son estas que están acá. Y entonces por 24 horas está luego orinando y se va depositando todo aquí en este galoncito, ¿verdad? Por 24 horas y luego se le da al laboratorio. Es un laboratorio especializado que nos ayuda a hacer este tipo de pruebas y no todos los laboratorios lo hacen. Ok. Entonces, una vez ya tenemos los resultados, como por ejemplo estos resultados, pues nos dice qué tanto yodo la tiroides está sujetando y qué tanto yodo está eliminando. Con eso podemos determinar realmente cuál es la deficiencia y qué cantidad de yodo y qué tipo de yodo podemos dar. Porque hay diferentes yodos, ¿verdad? Pero generalmente utilizamos unos que sean naturales y luego se mide para ver si la absorción es correcta y corrige la deficiencia. ¿Cuál es el problema con deficiencia de yodo? Número uno, la tiroides necesita yodo específicamente para producir sus hormonas. Si no están esas hormonas, la tiroides empieza a hincharse, las células de la tiroides empiezan a ponerse grandes y entonces lo que conocemos es bocio, pero también se forman nódulos para poder capturar yodo y poder crear sus hormonas. ¿Qué son los que estamos viendo ahí? Exacto. Si la persona no sabe que está deficiente de yodo, entonces va a crear otras condiciones, como vamos a ver en la próxima gráfica, donde ya los nódulos, tanto la tiroides se va recreciendo y la cosa se va complicando. Generalmente hasta ahora se creía que lo que había que era operar. Realmente eso no necesariamente es así. Y con medicina natural nosotros hemos demostrado y llevando las pruebas de yodo, que esos nódulos, inclusive el yodo es importante para prevenir el cáncer, no solo en la tiroides, sino en los senos, en los ovarios, un poco en el hígado y también en el intestino. O sea que es importante saber cuál es nuestro nivel de yodo. Exacto. El yodo es el limpiador de la sangre y es el que se encarga, imagínate, que se encarga de hacer que las células de nuestro sistema linfático puedan combatir las células cancerosas. O sea que realmente hay una epidemia de deficiencia de yodo, pero a los pacientes que llegan a la clínica, generalmente si tienen problemas de sobrepeso o problemas con la tiroides, les medimos rápido sus niveles de yodo. No todo mundo puede usar yodo. Hay muchas personas que padecen de lo que se llama condición de Hashimoto, que es que el sistema inmunológico está atacando a la tiroides. Y hay que medir el yodo, porque si empiezan a tomar yodo, se ponen peor y se les cae más el pelo, se les reseca la piel, los músculos les duelen más, los ojos se les reseca. Y va a ser contraproducente totalmente. Exactamente. O sea que realmente a mí me gustaría decir, no, usted toma yodo y se le resuelve. No, usted se mide el yodo. Primero. Primero. En esta prueba de saturación de yodo, las tabletitas para tomar son completamente naturales. Los laboratorios los revisan, ¿verdad? Científicos como tal. Así que realmente nos beneficiamos muchísimo y evitarnos, como lo que le pasó a la Presidente, ¿verdad? Evitarnos posiblemente sus malos ratos o que nos remuevan la tiroides sin necesidad. Excelente. Bueno, pero usted quiere más información sobre este tema a través del 282-7979 o 282-8161 la va a poder obtener. Gracias, como siempre, doctor. Como no, seguro.